Oye, eres una fundadora de un perfil muy alto, una mujer sumamente reconocida en México y en el entorno emprendedor latinoamericano. Demasiado estrés, demasiado pasando, levantar capital, volver tu unicornio. Tú eres alguien que en México es básicamente la cara de Story. Hay mucha presión, muchas expectativas. ¿Cómo te mantienes centrada? No es nada más estar preparado y trabajar duro. También tiene un componente de suerte el éxito de un emprendedor. Yo no empecé mi carrera profesional con esa expectativa de volverme emprendedora. Ni siquiera sabía hacia dónde me iba a llevar esto. Lo que estaba convencida es que estaba yo destinada para algo más grande. Según yo, en mi cabeza era la manera en la que yo iba a ayudar a México, representando a México en el extranjero. Reflexioné mucho de cómo había desviado en este sueño de ayudar a México, de hacer algo. Sin duda yo tenía éxito profesional, pero no me sentía realizada. Estaba muy frustrada. Me sentía como un fracaso porque a pesar de que me estaba yendo bien en un corporativo, mi trabajo no era relevante. O sea, no estaba haciendo absolutamente nada por nadie. ¿Pero cuál fue el shock más grande de dejar la estructura de un corporativo a empezar en un startup? Todo. El shock es no tener un peso para iniciar el negocio. Soy una mexicana que ha logrado traer lo mejor del mundo a México, porque sí es cierto. He logrado juntar un equipo estrella, que son estrellas desde sus países, pero los he logrado juntar porque también hay un convencimiento de la importancia que tendría su chamba resolviendo los problemas que tiene nuestro país. Hubo alguien que te dijera Marlene, estás loca? No vas a poder hacer esto. Ve a los brasileños, les está costando sangre. Y me encanta que después de nosotros nos hayan seguido otros, porque es justo el statement que queríamos hacer pasar a la industria. Es como si se puede sacrificar los márgenes y aún así hacer de este negocio, si le compartes a la gente de tus ganancias, porque además es su dinero. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides dejarme tu momento favorito del podcast en los comentarios y así podemos crear clips y llegar a más y más gente. Además, no olvides darle suscribir para no perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitada a Marlene Garayzar. La puedes encontrar en Instagram como arroba Marlene Garayzar con Y y con Z. Marlene es cofundadora de Story, la empresa mexicana de inclusión financiera que se convirtió en unicornio en julio del año 2022 y en la que actualmente desempeña el cargo de Chief Governance Officer o CGO. Marlene es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestra en Administración por el ITAM. Marlene cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector financiero, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México por las revistas Expansión y Forbes. Y el Women Economic Forum la ha reconocido con el premio de Iconic Women Creating a Better World for All en 2024. Hoy Marlene y yo hablamos de las ventajas y desventajas de trabajar antes de emprender, de cómo exprimir lo mejor de una mentoría, de siempre escoger el camino difícil, de emprender siendo madre y de construir un unicornio mexicano. Espero que disfrutes de esta gran plática con Marlene Garayzar. Marlene, bienvenida a Cracks Podcast. Gracias a ti y gracias por invitarme. Qué bueno tenerte aquí mamá fundadora de un unicornio, una founder diferente y ahorita platicando me entero que compartimos el gusto por cierto artista, cierta artista hiperrealista. Y me estabas a punto de platicar por qué. Entonces cuéntame por qué te gusta el arte, el arte hiperrealista y en particular esta persona. Yo estudié pintura. Es que yo soy yo soy de La Paz, Baja California Sur y soy provinciana en familia, clase mediera y tal. Pero mis papás siempre para ellos fue importante invertir en nuestra educación y educación. La parte académica, la parte sensible, el arte y la parte física. Entonces me mantuvieron ocupada durante mi infancia tomando diferentes clases y una de ellas fue pintura. Y yo adoré tomar clases de pintura con la maestra Marina de La Paz, una gran artista que me introdujo en el mundo del arte y me enseñó esta pasión por pintar, por la sensibilidad, por expresarme a través de los materiales que te permite el arte expresar. Entonces siempre tuve ese sueño de en algún momento yo volverme artista y tenía la edad muy bohemia de viajar por el mundo, pintar y vivir esta vida libre y creativa. Este y de ahí viene mi gusto por el arte, pero bueno, todo ha cambiado a partir de que he madurado académicamente. Este me formé por otro lado y en mi carrera profesional también me desvié, me desvié, pero para bien, no? Este y siempre utilizo la creatividad hasta en eso, hasta en la forma en la que hago negocios. O sea, porque siento que todo en mi formación me permite tener una visión holística de lo que de cómo resuelvo problemas, que es lo que en realidad me gusta. Y empezando esta entrevista, me preguntó tu equipo que si me gustaba algún artista y les comenté de una australiana, una artista australiana que está en Nueva York, se llama CJ Hendrix y tú conoces. Y me gusta mucho que es hiperrealista, porque conociendo un poquito con las bases básicas que tengo de pintar y de dibujar y demás, el hiperrealismo requiere mucho más que tengas mucho más atención por lo que estás interpretando la realidad a través de las técnicas que te enseñan en la escuela y requiere mucha dedicación, muy buen ojo y mucha dedicación. Entonces siento que es otro nivel de complejidad. Por eso es que admiro a todos los hiperrealistas. Como tú me decías hace un momento, eres una fundadora diferente. No tengo nada contra Stanford, pero yo soy una fundadora diferente a todos los de Y Combinator y de Stanford. Y sabes dónde me puede dar cuenta que eres una fundadora diferente? Con un post tuyo de 2015 invitando a la gente a un Sexy Saturday. Ah, sí? Sexy Saturday de One Oak. Cuéntame por qué. Guau, qué miedo. Ya me ok. Este 2015. Sí, este yo me casé con una persona porque también siento que en la vida el éxito que puedas tener poco o mucho. También tiene que ver, tiene que ver las decisiones que tomas en tu vida, la preparación. Te tiene que agarrar este digamos las oportunidades siempre con preparación. Si no, se te van. Y este una parte que para mí es importante como decisión de vida es con quién quiero hacer este viaje de vida. Y este la persona que decidí que hiciera este viaje conmigo para lograr mis objetivos es mi esposo y mi esposo es una persona muy diferente a mí que me complementa mucho. Y él en algún momento de su propia carrera decidió emprender antes que yo, porque yo empecé a emprender 2018. Él desde 2013 o antes ya estaba emprendiendo en restaurantes, en clubes nocturnos y demás. Y una cosa que yo le he reconocido siempre es su valentía de echarse para adelante y aunque no tenga el capital suficiente para poder empezar un negocio financiero, pero capital de otro tipo si tiene que es su inteligencia y tiene también buenas conexiones porque en eso es buenísimo. Este haciendo amigos que siempre han sumado. Entonces en 2015 viaja a Nueva York con su socio, un amigo de él que estudió en el ITAM y van al Butter Group, que es el grupo que son dueños del One Oak y les tocan a la muerte y les y les dicen nos queremos llevar a One Oak a México. Y entonces empieza la historia y yo como orgullosa del logro, porque les dijeron que sí, después levantaron el dinero suficiente para comprar los permisos, los derechos de la licencia en México. Esta me parece una historia de emprendimiento increíble, porque sin dinero van, toca la puerta, preguntan y lo peor que puede pasar es que digan que no y te regresas a donde estás. Pero esa es una historia que a mí me gusta, digamos, siempre le reconozco a gente como mi esposo, pues la valentía de aventarse a hacer las cosas y lograron abrir este gran club nocturno en México. O sea, es un club muy exclusivo en Nueva York, que ya tiene presencia en muchos, en muchos países. Es muy, muy, muy exclusivo. Está en Japón, está en Malta y está. Y este y lo que querían ellos traer era esta experiencia de primer nivel a México. Len, esta historia de emprendimiento paralelo entre tú y tu esposo. Sí, me relaciono mucho con ella, porque cuando yo empecé a ser emprendedor, pues mi esposa era básicamente el sustento de la casa. Sí, y te he oído hablar como ustedes antes de casarse tuvieron este tipo de conversaciones alrededor del dinero, alrededor de los hijos. Sí. ¿Cómo fueron estas conversaciones? ¿Qué conversaciones fueron y cuáles fueron las relevantes? Nuestro acuerdo fue que yo iba a hacer esta parte estable de la pareja, porque yo siempre he tenido en mi vida una carrera exitosa, pero fundamental en mucho trabajo. La verdad es que siempre he hecho la tarea desde que empecé a estudiar, desde que me acuerdo siempre he tratado de estar siempre en el honor roll y que me vaya bien. Becada, después empezar desde abajo. Nunca he tenido problema empezar desde abajo en mi carrera profesional. Y cuando decido continuar mi vida al lado de mi esposo, el acuerdo inicial fue que como él tenía esta vena emprendedora y empezar a iniciar nuevas cosas en el área de ser restaurantero y luego con One Oak y otras ideas que se le venían a la cabeza. Era bueno, tú sigue emprendiendo, alguna de esas cosas te va a salir, otras cosas no, de todas vamos a aprender juntos. Y yo sigo creciendo en los corporativos donde estoy, porque estuve en grandes grupos corporativos como Peugeot, que estuve ahí nueve años, y estuve en G Capital tres años. La verdad creciendo profesionalmente y me iba muy bien, pero este acuerdo lo cambié en algún momento. Le planteé cambiarlo porque era mi momento de emprender. Ya estaba lista porque llevaba años haciendo la tarea, llevaba años preparándome y me sentía frustrada. Y fue cuando tuve esa conversación que no fue difícil porque él me entendió el drive que tenía de por qué necesitaba yo dejar de ser el sustento o la parte o el ingreso estable de nuestra familia de dos, porque no éramos padres en ese entonces y hablé con él y le y le yo creo que este tipo de decisiones de emprender no se pueden tomar solos, especialmente si ya estás casado y tú me entenderás. O sea, cualquier nuevo negocio o inversión normalmente la platicas con tu pareja o yo creo que es importante. Igual también él lo ha hecho. Entonces este fue el acuerdo y en 2017 cuando conocí a quien es hoy en día mi mi co-founder. Bueno, tengo tengo otros otros tres, pero el principal, digamos, con quien inicie todo esto. Este finalmente encontré a una persona que para mí este fue el el indicado para que yo me aventara a emprender. Y cuando regresando a la decisión, sobre todo en pareja, cuando ya los dos están en este mismo camino de emprendimiento que implica mucha incertidumbre. Sí, haces algún plan como no sé, alguna planeación financiera hogareña, dejan algún fondo como de emergencias. Cómo, cómo hacen eso cuando este sustento y esta, digamos, estabilidad que representaba tu trabajo deja de existir? Pues nos aventamos, no hicimos el plan a partir de ese momento, sino que ya traía desde antes un siempre tenido la disciplina de ahorrar y entonces tenía un colchón de modo que si yo en ese momento lo hubiera regado, ya tenía una protección. Y era un colchón de cuántos meses más o menos? Como de un año, como para un año, para que si no fuera una buena decisión y yo tuviera que regresar al trabajo corporativo, este no hubiera, no me arrepintiera. Y económicamente, financieramente, de lado a mi esposo le estaba yendo muy bien. Entonces, como que todo es, o sea, yo tenía dinero guardado y él tenía, ya estaba rindiendo frutos todo lo que él estaba haciendo en emprendimiento, porque su emprendimiento no nada más fue restaurantero, clubes nocturnos. Él es economista del ITAM y antes de ser emprendedor estuvo en gobierno un tiempo y siempre le ha gustado, al igual que a mí, resolver problemas, pero siempre con mucho sentido social. Entonces también creó una consultora para ayudarle a gobierno a hacer proyectos, proyectos como libros blancos, cuando hay entrega de recepción de 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 un gobierno a otro o carreteras o cosas de ese tipo. Ahora quiero regresar a tu infancia. Dices clase mediera, viviste en La Paz hasta los 7, hasta los 10 años. Tenemos becas on a roll. Tu papá, tu mamá dentista, tu papá médico y se va a ser el médico, el director de medicina de la CONADE y se vienen a México para eso. Para ti estar alrededor de estos atletas o aspirantes a atletas de alto rendimiento. Me marcó mucho. ¿Cómo fue? Primero mi papá, el mi papá. El hecho de que yo esté aquí contigo tiene que ver mucho con cuando mi papá decidió salir de su de su burbuja en La Paz, de una familia clase mediera que pueden. No, o sea, no, no, no critico las decisiones que hayan tomado sus hermanos o la familia que de la cual me siento muy, muy. Yo la verdad es que admiro a mi familia en general, pero mi papá decidió dedicarse completamente a algo que es muy diferente a lo que hacía su familia, porque su familia tiene marinas. Ellos hacían barcos, un astillero, un varadero, entonces algo completamente diferente. Y él dijo no soy de aquí, no me siento que soy de aquí. Es más, no, ni siquiera me siento que me que mi lugar es aquí en La Paz. No cortó con la familia ni se siente jamás hizo hacer sentir a sus familiares como menos, porque académicamente él siempre tuvo mayor preparación. Desde muy joven decidió, no sé ni cómo lo logró, pues se fue a San Francisco a estudiar inglés. Tuvo este varios veranos yendo a San Francisco para aprender inglés y es una es una historia muy diferente a los hermanos que se quedaron en ese lugar y a lo mucho salieron a Mexicali. Y mi papá decidió cortar con eso y se sentía cómodo estando incómodo. Siempre hablo de la importancia de estar incómodo para que sigas creciendo y eso es algo que nos tiene como como emprendedores. Nos tiene tiene que ser una una situación que que vives todo el tiempo, la incomodidad. Entonces para mí el primer emprendedor en la familia fue mi papá dejó su comodidad, no? Porque se pudo haber dedicado lo mismo que sus familiares, sus hermanos y sus primos, porque está el negocio familiar en las marinas, pero él decidió irse a estudiar medicina en la Ciudad de México y este. Decidió estudiar inglés, como dije en San Francisco, decidió hacer su propio camino, que además el drive para él era una vez estando en la medicina, encontró ese sweet spot que lo movió mucho, que es el deporte. Y mi papá hizo una especialidad en el deporte en tuvo que irse a Alemania, hacerlo porque en México no había medicina en el deporte en ese entonces y fue pionero en su ramo. Y entonces a eso le dedicó su vida al deporte, pero a las ciencias aplicadas al deporte, al utilizar la medicina y las ciencias para hacer de los deportistas para. Para potenciar el desempeño, el desempeño de los atletas y mi papá, este en este yo, yo rodeada en este mundo de deportistas, porque mi papá fue doctor tanto de atletas que empezaban su carrera como atletas de alto desempeño, este olímpicos, no? Mi papá pasaba meses, mi mamá se la pasaba sola con sus hijos, somos somos tres meses en los campamentos de altura en Bolivia, este porque son por la altura tienes, tienes que es el lugar ideal para ir a entrenar. Este casi como el centro Tomy también es un lugar ideal para ir a entrenar y mi papá pasaba meses con con diferentes atletas, pero sobre todo con Raúl González, no? Que es un atleta olímpico que es ganador de medalla de oro y plata en caminata y este lo mismo hacía con otros atletas y yo viví rodeado de gente con muchos drives, con muchos atletas que venían a la casa a convivir con nosotros, sus hijos, que algunos. Bueno, por ejemplo, la familia de las hijas de Raúl González, yo las digo mis primas porque vivieron toda mi infancia conmigo y este está rodeada de gente con ese drive, como los atletas que trabajan duro por por destacar. Yo los admiro muchísimo y eso es parte de las cosas que inspiran en lo que para mí es importante a darlo todo, a ser disciplinada y hacer la tarea para conseguir lo que quieres. O sea, porque no hay no hay shortcuts en esto, como dices, ha sido alguien que hace la tarea, los atletas, por más que a veces pensamos que es habilidad natural, hay mucho trabajo detrás y hay mucha disciplina detrás. Y creo que hoy el éxito que estás teniendo con story puede relacionarse mucho a eso, pero tú, como dices, no, no fuiste una joven que pensó en emprender. Tú tenías la idea de entrar al servicio público y terminas haciendo una carrera en operaciones de industria de la industria financiera. Y tienes un trabajo corporativo por más de 10 años que hoy hay mucha gente que como que ponen la balanza y jóvenes que tal vez están en el momento que tú estuviste hace 10 o 15 años. Si tomar el camino del emprendimiento, si tomar el camino corporativo, foguearse o no. Cuáles son los pros y los contras de hacer una carrera corporativa, sobre todo si por dentro traes la semillita de emprender más adelante. Sí, y tienes razón. Yo no empecé mi carrera profesional con con esa expectativa de volverme emprendedora. No, ni siquiera sabía hacia dónde llega, hacia dónde me iba a llevar esto. Lo que estaba convencida es que estaba yo destinada para algo más grande. No sabía que, o sea, no necesariamente como emprendedor tienes claridad hacia dónde vas. Lo que sí tengo es ambición y esa ambición me la me la dieron mis papás, me enseñaron la disciplina. Pero me acuerdo mucho mi mamá cuando yo escogí mi carrera, tuve mucha influencia a mi papá para decidir exactamente qué estudiar. Mi mamá me dijo, estudia lo que lo que quieras, pero sé la mejor. O sea, da el todo. No, o sea, al final ese tipo de palabras que es constantemente escuchaba hicieron que yo me sintiera segura que a donde sea que iba a llegar. Iba a ser exitosa y entonces siempre he dado desde el día uno en que yo empecé a trabajar ya formalmente. O sea, cuando recién me gradué hasta la fecha. A mí me gusta y siempre con mi equipo ustedes traten de ser los mejores. Me gusta que sean referencia, que nos vean como los que sí hacemos la tarea. Emprender es muy, muy complicado porque para mí, para todos aquellos que me escuchan y que y que están haciendo una carrera en el en corporativos. Mi recomendación es que aprendan todo el tiempo, que aprovechen el tiempo que pasan esas empresas. Si no es la empresa que te está retando y te hace sentir demasiado cómodo, entonces muévete a una que te haga sentir incómodo. Qué me hace diferente a mí en mis nueve años de carrera en Peugeot que yo siempre levanté la mano y pedí que me pasaran los problemas. A mí me gusta resolver problemas. O sea, yo me acuerdo haberle dicho a mis jefes porque yo tuve mucha suerte de nueva cuenta. No es nada más estar preparado y trabajar duro. También tiene un componente de suerte el éxito de un emprendedor. Cuando yo inicié mi carrera en Peugeot, tuve la suerte de ser la empleada número uno, construyendo una financiera con mi jefe, que era una persona que tenía 34 años en el grupo y conocía todo. Entonces la aprendí mucho. Me ha ayudado muchísimo en mi carrera subirme en el hombre, en el hombro de los gigantes, no? Para ir más rápido. Entonces trato de rodearme de ese tipo de gente que sean gigantes, de las cuales aprendo mucho. Entonces empecé mi carrera ahí y como yo siempre me he sentido capaz de resolver problemas, aunque no soy experta en el tema, busco con quién acercarme, que me enseñe sobre el tema. Y hablo de cosas como, por ejemplo, cobranza. En ese entonces la compañía quería resolver un tema de cartera vencida muy importante. Estamos hablando de 2008, cuando fue la crisis hipotecaria y eso afectó a la industria financiera en México también, incluyendo la industria automotriz. Entonces de repente la morosidad en autos creció, así como hipotecaria y diferentes tipos de créditos de consumo. Y yo le dije a mi jefe yo lo resuelvo, o sea, yo me preparo, este hablé con la gente en París que me enseñaran todo lo que se tenía que enseñar de cobranza de mi negocio, del crédito de auto. Me enseñaron todos, bajaron a México, no fui yo a París y me bajaron a México y entendieron la problemática que teníamos en México. Y después yo me encargué de la cobranza como seis años y llevé a esta empresa de tener una cartera vencida en ocho, ocho y tanto a cuatro por ciento. Ya no, o sea, reducir a la mitad la cartera vencida. O sea, me gusta resolver problemas. Mi recomendación es que todos los que están ahorita en un corporativo que no se frustren. Si en realidad quieren emprender, que el tiempo que pasen en los corporativos donde están, pues al menos que estén aprendiendo cosas que les van a servir en sus propios negocios o en los emprendimientos. Pero tienen que tener claridad qué tipo de emprendimientos están soñando tener. Yo lo que si bien en ese entonces no tenía claridad que creas emprendedora, sí tenía claridad que quería ser muy buena, la mejor o lo que quieras. Pero esos son mis propios drives en el sector financiero, porque ya estaba ahí y la estaba, la estaba haciendo muy bien. Entonces lo único que tenía claro es que quería ser la mejor y seguir brillando en ese, en ese sector. Acabas de tocar un punto importante, no? Creo que si estás en una empresa, tienes acceso a recursos, acceso a sistemas operativos que muchas veces están ya obsoletos, pero muchas veces no. Pero sobre todo tienes acceso a gente con mucha experiencia y creo que el gran error que cometemos muchos cuando estamos en esos, en esas posiciones es no aprovechar y nos vamos tal vez por un sueldo o nos vamos tal vez por un puesto, pero no nos vamos por un jefe. Y más allá del jefe están los mentores. Tú has mencionado sobre una mentora muy particular que tuviste que te daba, te daba pavor. Sí, Margarita, no es a favor, en buen, o sea, la verdad es que una señorona y al día de hoy la puedo decir, puedo decir que es mi amiga. Lo que pasa es que ella era la chief risk officer de G Capital y una mujer muy fuerte, no? O sea, cuando hablaba a veces hasta decía malas palabras y todo el mundo así como que le tenía miedo, pero yo un día le mandé un correo y le pedí ser mi mentora. Entonces así seco quieres ser mi mentora y entonces ella me dijo que sí. Qué fue a pasar? O sea, que te digan que no tienes. Si estás en una organización así de buena, o sea, porque G Capital era una empresa extraordinaria, una empresa en donde no tienes idea la cantidad de horas que estuve estudiando porque ellos invierten mucho en su gente. Está la universidad, está en Nueva York, con Ericu te mandan a estudiar este N cantidad de cursos. O sea, invertían muchísimo dinero en sobre todo en los managers o la alta dirección, cursos, cursos todo el tiempo. Y entonces yo estaba cursos todo el tiempo y ya después sí trabajaba, pero me la pasaba estudiando. O sea, si algo yo creo que en mi carrera me ayudó muchísimo. Este estas empresas en donde pasé cierto periodo de mi de mi de mi experiencia profesional. No sabes lo mucho que aprendí de ellos y en realidad fue un periodo de esponja. Yo fui a aprender, aprender, aprender. Tengo en mi casa documentos de todos los cursos que tomé y hay muchas cosas que he aplicado también en mi compañía. Pues no manches, o sea, pues para qué? Para qué asistí a esos cursos? Claro que los puedo utilizar para resolver los problemas de mi propia compañía. Y es algo que tenemos en común también mis co-founders y yo, porque ellos también tienen en sus propias carreras personales en Capital One o en Mastercard o en Boston Consulting Group. Somos muy ñoños, o sea, esas cosas que aprendimos no las hemos echado al saco roto. Y cuando te acercas a un mentor o una mentora, tal vez corres la suerte de que te digan, órale, va. Cómo le sacas el mayor jugo a una relación de mentoría? Tienes que llegar con preguntas concretas de temas que quieras resolver. Yo con Margarita llegaba y le decía a Margarita, cómo formos un grupo? Cómo le haces para que tengas este grupo estrella que te lleve a cumplir todos los objetivos? Y ella me decía normalmente, me acuerdo mucho que lo que más aprendí de ella era para que tú seas exitosa, tienes que rodearte de un grupo que sea más inteligente que tú, más talentoso, contrata bien. O sea, esa es la clave y eso me ha funcionado toda la vida. O sea, en realidad siempre trato de traerme jugadores. Ah, yo sé que son poquitos en la compañía, pero trato de que los ves. Pues sí, a veces necesitas contratarte, pero trato de llegarme a mi equipo de puros jugadores. Ah, eso a mí me permite seguir yendo adelante y que story vaya adelante. Qué es lo que distingue a un jugador A de un jugador B? Qué es lo que te hace a ti poderlos diferenciar? A mí un jugador A me cacha. Todo así el tipo de líder que yo soy. Siempre que recibo nueva, nuevas personas en el equipo, yo soy una líder. Cómo se puede decir? De coaching. Estoy muy cerca como la mayoría de las cosas que mi equipo hace. Yo las hice porque antes no estaban ellos, los hacíamos, lo hacía yo, lo hacía alguien del grupo de los cofundadores. Sé perfectamente lo que tienen que hacer. A lo mejor no lo hago tan bien como ellos, porque los expertos son ellos, pero sé perfectamente hasta dónde quiero llevar la compañía. Y tengo una visión de lo que se puede hacer y hasta dónde puedo hacerlo, no? Porque mucho tiene que ver cuánto dinero tengo para alcanzar los objetivos. Y para mí un jugador A es quien me agarra la onda muy rápido y empieza a ejecutar esa visión que tengo. Entonces mi liderazgo inicial es mucho este de coaching, estar cerca hasta el momento en que la persona que forma parte de mi equipo, empieza a ganarse mi confianza porque empieza a ejecutar exactamente como yo creo que es lo correcto. Y entonces ya lo dejo ser. Ya me vuelvo una líder más vaga hunda. Como decía Terry, los dejo ser, los dejo ser y nada más llego a revisitar. Establezco OKRs porque el equipo tiene que saber hacia dónde vamos para que prioricen. Entonces el liderazgo va cambiando en el tiempo en función a cómo el equipo va reaccionando, como necesita. Entonces yo distingo a un jugador a un B a alguien que muy rápidamente me permite ser otro tipo de líder, que es más el líder vagabundo y empezar más a planear para crecer en lugar de estar coacheando de cerca. Cuánto tiempo le das para ganarse tu confianza? Pues unos dos meses o tres. Es muy rápido. Es que no tengo mucho tiempo. Entonces me gustan los que aprenden. Me gusta tener equipos de personas que aprenden rápido, me agarran la onda muy rápido y después en lugar de venir con problemas, vienen y me ya una vez entendido hacia dónde vamos y las prioridades, porque eso sí lo dejo muy claro. Estas son las prioridades para que no se distraigan. Llegan con propuestas que digo wow, me entendieron perfecto. Gracias. O sea, eso no sabes lo que como founder nos aliviana tener gente que te agarró la onda y que ya sigue su camino. Y al contrario te crean la gente amplían tu agenda y este y me ayudan a tomar mejores decisiones y además me ayudan ir más rápido como como story en general a la compañía. Hoy es una fundadora de un perfil muy alto, una mujer sumamente reconocida en México y en el entorno emprendedor latinoamericano. Y seguramente tanto dentro de tu empresa como de fuera de la empresa hay gente que quiere mujeres, hombres de todo tipo que quiere aprender de ti. ¿Cómo lidias con estas demandas por tu tiempo, por tu atención? ¿A quién le dices que sí para una relación de mentoría o qué se requiere para enamorarte? No, no le digo que no casi nadie. O sea, si alguien me pide mentoría en la compañía, yo les doy tiempo una hora al mes, aunque sea con mi equipo. Tengo el equipo, los directores tengo one on ones una vez por semana, pero martes está dedicado para tenerlos a todos sentados y planear martes, o sea, toda la mañana el martes y el miércoles con ellos y con sus equipos, porque soy una líder muy cercana y conozco a todo mundo de los de los direct reports, aunque ahorita es bien complicado porque ya la compañía tiene mil empleados. Es imposible, es imposible, es imposible, pero los que los que tengo cercanos son una una líder cercana. Conozco a veces les pregunto cosas personales porque me gusta mucho conectar con ellos y a veces me ha tocado algunas personas que no muestran un buen desempeño, pero por otras razones y me gusta entender las causas por las cuales los veo distraídos o que no llegan a las metas. Pregunto mucho y mucho tiene que ver que hay gente que tiene por los personales, se están divorciando y esas cosas también como yo como líder de sí las tomo en cuenta y eso es muy diferente porque eso eso me hace muy diferente a incluso mis cofounders, porque a veces ellos no llegan a preguntar esas cosas personales porque se sienten incómodos con la parte personal. Bueno, no todos son iguales. Hay unos que son como yo, pero y con gente de afuera, de gente afuera no me da la vida. Antes antes podía dar más asesorías. Yo ahora soy muy cuidadosa con mi tiempo, o eso porque ya no yo tengo dos hijos, tengo una una pequeña de dos años y medio que que me necesita y tengo que también darme tiempo para darle tiempo de calidad a mi hija. Cuando yo empecé este negocio no tenía tiempo para disfrutar a mi hijo. Mi hijo nació en 2017. Inicié esta idea de story a finales del 2017. Mi hijo tenía meses y este todo 2018, 2019 prácticamente no lo vi. Yo veía a mis cofundadores más que a mi esposo y a mis familias. O sea, yo no estaba en mi casa nunca y la pandemia me obligó a poner un alto y a estar con ellos y a disfrutar a mi hijo. Cuando fue la pandemia ya tenía tres años y no quiero repetir eso porque esos primeros tres años siento que me los perdí honestamente. Y este ahora no quiero hacer lo mismo con mi que la con mi niña. Entonces me ha costado trabajo armar un equipo. Ya lo tengo. Ya puedo darme el lujo de desaparecerme una tarde, apagar el teléfono y llevar a mi niña al parque, por ejemplo. Cosas así sencillas. O sea, las valoro muchísimo. Este entonces también ya no soy la misma founder que antes tenía que estar en todos lados, aceptar todos los eventos. Ya no. Yo siento que ya tengo un equipo que puede aportar más en esos eventos. Si es un evento de pagos digitales, que vaya un experto de pagos digitales de story porque tengo los mejores. Entonces ha evolucionado mucho mi papel como founder y el tiempo que le invierto. Ahora en temas de mentoría lo hago de manera más organizada. Yo tengo soy consejera de FinTech México y Mariana de mi equipo, Mariana Villasuso lidera todo lo que tenga que ver con género. Entonces como la parte de género y mentorías a mujeres es algo que me importa, lo hago de manera organizada. Ya armamos mentorías en donde yo soy una de las mentoras y hay otras mujeres directivas de FinTech que dan mentorías. Entonces si hago FinTech digo perdón, mentorías en FinTech, pero más organizada ya no one no one. Mariana me organiza las sesiones de mentoría y estoy destinando pues una hora a la semana y hay varias mujeres que me escuchan y ha sido las mentorías más organizada. Ya ahora hablabas de pausar en la pandemia y para ti un momento clave en tu carrera y que te llevó a donde estás hoy fue este momento en el que G hace una fusión, dejan ir a todo el equipo de México, a ti te dan digamos un una ventana de ocho o nueve meses para ser la última en limpiarlos lo que queda. Sí. Y es ese momento en el que decides irte al camino de Santiago. Ah, sí. Cuéntame de esa decisión que buscabas en el camino de Santiago y que encontraste. Esa pausa fue bien importante porque no no tenía ni siquiera mi mi sebe listo. No tenía no estaba buscando trabajo. Lo que sí sabía es que estaba frustrada porque no en el trabajo donde estaba me estaba muy cómoda. La verdad me estaba yendo muy bien. Los resultados se estaban dando. Pues cómo no se pueden dar si tienes el equipo correcto. Como que ya sentía que había llegado a lo máximo que podía yo aportar en esa posición dentro de G Capital. Y entonces llegó un momento en que en serio lo único que me dediqué a hacer fue estar en mis cursos y aprendiendo, 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 estudiando mucho. Y en marzo de no recuerdo exactamente el año 2014, creo. G nos avisa que va que van a vender todo el brazo financiero en México y que yo no tenía idea quién iba a comprar. Ni siquiera tenía idea que quería seguir en ese sector, pero en el Camino de Santiago, cuando me di este tiempo de hacer en más de dos semanas el Camino de Santiago en bici, pues ya esas vacaciones me permitieron ver mensajes de LinkedIn que me llegaban. Cosas que antes ignoraba porque estaba muy concentrada en lo mío, en mi trabajo. Tuve la suerte de que abrí un mensaje que me llegó de una headhunter de Londres y me ofreció una entrevista para trabajar para una fintech. Esta es una decisión clave en mi vida. O sea, el haber podido ver ese mensaje, el haber abierto y responderles. Primero les preguntaba qué era fintech, no tenía idea, no tenía en serio nada de idea que era fintech. Este le dije que sí y el Camino de Santiago, porque estaba de vacaciones a mí me permitió tomar muchas decisiones en adelante. Primero dame cuenta que no estaba siendo feliz donde estaba, que ya estaba. De que ya había dado lo que yo creía que podía aportar ahí, ya no estaba sintiéndome retada. Y fue este esta pausa lo que te hizo conectar con ese sentimiento. Es que ese viaje te lo recomiendo hacer y si puedes con tus hijos mejor. Es un viaje que estás solo mucho tiempo, te permite pensar mucho en tu vida y reflexionar. Yo tenía muchos temas pendientes que pensar con respecto hacia dónde quería llevar mi camino, mi vida. Porque mi sueño, como dije al principio, era ser pintora. Pero eso, o sea, acabó como los 18 ya tenía claridad que eso era nada más una ilusión de joven. Después de que decidí estudiar relaciones internacionales, lo hice porque quería trabajar para el gobierno mexicano. Porque según yo, en mi cabeza, era la manera en la que yo iba a ayudar a México, representando a México en el extranjero, haciendo posible que México firmara tratados de libre comercio, como ayudar a mi país de esa manera. Y este dije que escogí esta carrera porque mi papá de cierta manera me inspiró, porque mi papá siempre fue, además de ser doctor, una persona muy culta. Leía mucho y entonces mi hijo, papá, una carrera que te va a permitir aprender mucho y leer es relaciones internacionales. Ellos estudian mucho, hablan muchos idiomas, no? Entonces este. En este camino de Santiago reflexioné mucho de cómo había desviado en este sueño de ayudar a México, de hacer algo más que ayudara a gente como mi familia. Sin duda yo tenía éxito profesional, pero no me sentía realizada. Me está muy frustrada y yo creo que en mis amigos más cercanos en esa época yo les decía mucho este tema de lo frustrada que me sentía y lo poco realizada. Me sentía como un fracaso, me sentía como un fracaso, porque a pesar de que me estaba yendo bien en un corporativo, mi trabajo no era no era relevante. O sea, no estaba haciendo absolutamente nada por nadie. Bueno, eso es lo que sentía y mi esposo siempre me dijo, o sea, no te frustres. O sea, todo esto que está haciendo es por algo en algún momento va a llegar esa oportunidad que estás buscando de hacer algo que tú creas que es meaningful, que es este que es realmente relevante. Y entonces en el camino de Santiago se juntaron varias cosas. Uno, el momento de poner una pausa y ponerme a reflexionar de por qué se me olvidó. Con el tiempo olvidé realmente lo que me estaba buscando en mi vida y otra que me di el tiempo de poder abrir ese mensaje que me llegó y hacer los exámenes y las entrevistas que me que me ofrecieron para esta posición y acabando el camino de Santiago me ofrecieron entrar a esta fintech. Me ofrecieron la dirección de operaciones y me dijeron que mi primer día de trabajo era en Letonia. Entonces este pues sí, obligadamente fue una pausa, me permitió ver ese mensaje y también reflexionar que lo que estaba haciendo no me hacía feliz. Oye, está este sentimiento de estar trabajando, tal vez teniendo éxito, tal vez no el que desearías, pero no sentirte realizado. Es algo que creo que se repite en mucha gente y por un lado tienes pues como esta moda de si no estás conectado con tu propósito, entonces tu vida es una basura y creo que mucha gente lo está tomando hasta de una manera tóxica. Pero por otro lado, si hay gente que se pregunta debe de haber algo más. Exacto. Qué le dirías a esta gente que está, tal vez trabajando en algo que ya ni se acuerda cómo llegó ahí. Tal vez entiendo que está en una jaula de oro. Porque mucha gente está teniendo una retribución económica muy buena, pero no está sintiendo esta realización. Sí, yo creo que eso es algo que nos tenemos que preguntar siempre. Creo que durante unos seis años de mi carrera estaba como dormida, no? Como que vas en, como dices? En piloto automático. Vas teniendo éxitos y al final, pues sí, en cada cada seis meses te suben, te promueven. Tu salario y te hacen una jaula de oro, pero yo no me sentía, no me sentía fracasada. Quizá me sentía no realizada, no era feliz. Ni siquiera me siento que en este momento este no me sentí una persona exitosa, pero para nada. Estaba bastante frustrada. Entonces siento que yo le diría a cada persona que se sienta de una manera similar, que se reten, que se reten y que salgan de esa zona de confort. Regreso a lo mismo y repito, perdón, esto lo repito mucho, pero cuando ya se sienten demasiado cómodos, seguramente no están creciendo. Y eso no está bien. Quedarte en un lugar donde estás demasiado cómodo no está bien para tu crecimiento personal y siempre tienes que tomar las selecciones, las opciones más difíciles que te van a hacer tu vida en un futuro mucho más fácil. Siempre he sido de ese. Se nota que eres buena amiga de Terry. Si hay dos opciones, agarra la más difícil, la más difícil, pero si es cierto en salud, si tienes que tomar la más difícil cuando estés, cuando seas mayor, es probable que tu vida sea más fácil. Ahorita te está pesando mucho tomar una elección sana para en alimentación, pero después lo vas a agradecer. Lo mismo del trabajo, los primeros años que me perdí de mi hijo fueron años muy complicados, pero fueron elecciones difíciles. Es que ahorita está siendo posible que yo pueda tener el tiempo de estar con él. Eran sacrificios necesarios. Cuando saltas a esta FinTech, te dejas atrás la estructura y llegas a otro lugar en el que son dos, tres personas. Vas a volver a empezar de cero, aprender que siempre es reavivador. Pero cuál fue el shock más grande de dejar la estructura de un corporativo a empezar en un startup? Todo el shock es no tener un peso para iniciar el negocio, muchas ganas, una mucha pasión, pero no tener suficiente dinero, no? Porque pues lo que haya tenido de ahorros no va a ser este unicornio posible. Y lo mismo mis cofundadores, porque todos renunciamos a nuestro trabajo para iniciar esta empresa y cada uno tiene diferentes historias, pero siempre fue el hablar con nuestros esposos, esposas para que ellos fueran el sustento de la familia. Mientras nosotros nos dedicamos a emprender y lo hicimos de una manera muy seria. Ellos viviendo en Estados Unidos dejaron a su familia un tiempo, se vinieron a vivir a México, rentaron un departamento y de lleno. O sea, si vienen a emprender a México, tienen que venirse a vivir aquí. Y fue muy duro empezar de cero, porque cuando empiezas a levantar capital, no tienes absolutamente nada. No tenemos una aceleradora, no entramos en una aceleradora, ni siquiera nos cuestionamos estar en una aceleradora. Estábamos convencidos de que el grupo que forma hoy en día el founding team y no ha cambiado desde esos días era el grupo correcto. Quiero echarme para atrás, porque me hablabas de que te presentaron a Vinchen y entiendo que conocerlo fue algo revelador. Cuéntame cómo te lo presentaron, qué fue lo que te enamoró? Porque entiendo que fue el artífice de armar este dream team, que es el founding team de Story y todos tienen su superpoder. Todos tienen sus muchos años de experiencia. Qué es lo que tiene él que te hizo a ti básicamente dejarlo todo y aventarte? Sí, este no, nada más bien también Sherman, este son grandes personas, o sea, son de verdad mentes brillantes. En la historia de Sherman me encanta contarla porque él tiene una historia como el de eventos brillantes que te acuerdas que resuelve un problema complicado. Este él era un estudiante y un maestro en me parece que fue en NYU porque él estudió ahí, puso un problema y él lo resolvió y con eso ganó una beca. No, entonces tiene estoy rodeada de founders brillantes, gente con la que yo amo trabajar porque aprendo todo el día, todo el momento que estoy con ellos, estoy aprendiendo algo de ellos. Yo sé también que están aprendiendo de mí, entonces nos complementamos mucho. Cuando yo los conocí en persona por primera vez. Bueno, a mí ni a mí nos presentó una persona con la que yo trabajé y él también, nada más que en diferentes compañías. Esta persona fue mi jefe en la finte que está donde me fui. Era el chifrisco oficer, una persona de la India, también genio, que amaba modelos de originación muy sofisticados. Aprendí muchísimo de él y él y Bin habían trabajado en Mastercard en Singapur. Entonces una de las cosas que siempre doy como recomendación es donde sea que hayan pasado en su cara personal, traten de salir bien, traten de quedar bien. Cuando yo conozco a Bin, yo ya no trabajaba con Manu, con esta persona. Pero algo bueno se ha de haber quedado en su cabeza sobre mí, porque él supervisaba varios países, no nada más México. Él desde la casa matriz supervisaba nueve, me parece. Pues algo bueno quedó de impresión él, que él le habló a Bin muy bien de mí y Bin me escribió. Y me dijo, oye, me dijo Manu que quiero emprender y que probablemente tú quieras. Entonces no recuerdo cuando yo le dije a Manu que quería emprender, pero el punto es que así nos conectamos. Él me escribió un mensaje por LinkedIn y me dijo este Marlene Manu, este cree que podemos hacer algo. Él te conoce, que trabajaron juntos dos años y este y él y yo también nos conocemos porque no hablamos. Y yo quiero emprender en México. Tú eres de las poquitas que saben de FinTech por allá. Pues vamos a ver qué armamos 2017. Eso fue. Y cuando estás hablando de no tienes nada, tal vez Bin y Sherman tenían una idea. Tú eres una persona con una trayectoria espectacular. Habías estado ganando muy bien. ¿Cómo atraes al talento? Más allá de si traes una idea brillante y un propósito espectacular y o sea, qué les ofreces a los primeros para que se suban al barco? Entiendo debe haber un componente de equity. No sé si es lana también. ¿Cómo se ve? Pues bien difícil porque en ese entonces ocho meses después de estar juntos fue que ocho meses o sí, sí, casi ocho de estar juntos es que levantamos nuestra primera ronda. Entonces antes de eso, pues vivimos con los ahorros, no construyendo este sueño de crear una FinTech con para inclusión financiera. Pero cuando digo que está, es bien importante considerar que esta empresa nace de gente con mucha experiencia. Venimos, o sea, yo no tengo más, más que experiencia en el sector financiero. No he estado en ningún otro sector. Este es como mi mero mole y me he metido a las entrañas para conocer cómo se debe operar. Me metí a las entrañas para entender cómo se cobra, cómo es la qué mecanismos te permiten cobrar de una mejor manera para tener mejores resultados. Porque ya lo hice nada más que con el dinero de otros, no? Y lo mismo ellos. O sea, son personas que con el dinero de otros y trabajando para otros aprendieron y se metieron a entender cómo se debe operar este tipo de negocio. Entonces, entendiendo que teníamos el equipo correcto, el sitio correcto, porque él hizo toda la arquitectura desde el inicio, el CD, el de data, el chief data officer, que también es un genio matemático. En general, este Dream Team, lo que sí estamos seguros era el equipo, el equipo correcto y estoy rodeada de gente que me apasiona, con la que me apasiona estar porque aprendo mucho. Te digo que son genios, pero además son buenas personas, son buenos seres humanos. Amo trabajar con ellos porque son gente humilde, son frugales. Me encanta que no son en absoluto. O sea, me impresiona que no, o sea, no tienen ese ego inflado de que es que yo generé, yo hice, yo levanté capital. No, o sea, en realidad es como vamos ya lo logramos porque aparte lo hicimos juntos. Vamos para el siguiente, al siguiente, al siguiente y nos retamos mucho entre nosotros. Tenemos diferentes rituales entre founders, como por ejemplo, darnos feedback constantemente. Antes lo hacíamos todos los domingos y lo hicimos, yo creo que todo 2020 nos conectamos los domingos horas a darnos feedback. Porque uno de los principios que tenemos en la compañía es que seamos, que demos buena transparencia en general, que seamos founders, que hablemos de los problemas sin tratar de taparlos. Entonces nos damos feedback duro, muy duro. Y después paramos porque creo que ya agarramos una dinámica de si hay algo que en particular yo creo que bien puede hacer mejor. Le digo vamos por un café y platicamos. Ya no hacemos los rituales de los domingos y además también afectaba a la familia, no? Porque estar el domingo conectado desde las cuatro de la tarde a morir, pues también te acuerdas de algún pedazo de feedback que hayas recibido. Sí, difícil de asimilar, pero que te haya permitido ver tal vez un punto ciego y construir y ser una mejor founder el día de hoy. Sí, sin duda. Hay varios, pero uno era que no me enfocaba bien, como que quería abarcar muchas cosas. Y eso es un problema porque no haces. Si no te enfocas en resolverlas una sola cosa, normalmente quedas mal con todos y esa esa me dolió un poquito porque siempre he creído que puedo hacer todo. O sea, a veces creo que demasiado que puedo con prácticamente cualquier reto que se me ponga, porque si no estoy como lo como te mencioné hace ratito. Si yo no soy la experta, voy con el experto y aprendo, pero pues llega un límite. A veces que no puedo. Además, oso lo hago en mi casa y a veces no pido ayuda y eso me ha llegado a afectar hasta en la salud. O sea, cuando nació mi niña, o sea, decidí. Primero cuando nació mi hijo decidí no tener ayuda en la casa. Yo puedo con todo. Ya sabes, yo soy una mujer y soy súper fuerte y no está bien no pedir ayuda en eso. Entonces ellos me lo recordan constantemente que me faltaba pedir ayuda y enfoque. Cuando arrancaron, hicieron algún y sé que todavía no levantaban capital, pero es el momento en el que se toman las decisiones importantes que después de no tomarlas pueden llegar a destruir una empresa. El equity split, el founders agreement hicieron algo así al empezar, antes de que hubiera nada. ¿Cómo se veía su founder agreement? Sí, no, o sea, pues en función a quién, a qué aporta cada quien, no? Y fue muy equitativo, este, pero para mí era todo nuevo y para todos, porque al principio no sabes cómo llevar ese tipo de conversaciones. Este y si la hemos regado y con el tiempo hemos corregido cosas que hicimos mal, hasta en la manera en que en que documentas los stock options para empleados, todo tipo de cosas ha sido un aprendizaje continuo. Pero bueno, si se tiene que hablar al principio, porque ya más adelante y conforme la compañía se va evaluando, pues ya es muy tarde que arregles cosas del pasado. Había cinco founders, sigue habiendo cinco founders. Sí, todos tuvieron, digamos, un un periodo de vesting, algún cliff. Sí, 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 todos. El estándar, cuatro años, cuatro años con un año de cliff. Exactamente. Sí, estándar. Y ahora ya lo hemos cambiado, lo hemos mejorado. Ahora es cada trimestre haces el vesting. Ya ahora has dicho que ves muchas ventajas en tener un buen network, no? Vio ciertamente como conociste a tu co-founder, viene de tu experiencia y su experiencia y habiendo dejado buenas impresiones en tus trabajos pasados. Aquí tienes un grupo de gente totalmente diversa. Sí, eres la única mujer, la única mexicana emprendiendo en México con gente de diferentes culturas asiáticas y demás americanas. Cuáles? Cuáles son las ventajas y las desventajas de tener un grupo así de diverso? Ventajas muchas porque como porque yo conozco a mi gente y aparte siempre les repito a todos. Es tan importante que ustedes es que la experiencia que ellos traen es muy rica. Y cuando te escribí que lo que me hace diferente es que soy una mexicana que ha logrado traer lo mejor del mundo a México, porque si es cierto, he logrado juntar un equipo estrella que son estrellas desde sus países, pero los he logrado este juntar porque también hay un convencimiento, una labor de convencimiento cada vez que este traes a un a un jugador a esta empresa de la importancia que tendría en su chamba resolviendo los problemas que tiene nuestro país. Entonces que tengo este positivo es que conozco México, que me gusta este hacerles ver a ellos los retos que tiene mi país. Constantemente estoy educándolos en el país ya menos porque la verdad es que la pasan aquí todo el tiempo. No digo que ya son mexicanos, son residentes por ser residentes ya permanentes en México, pero este mi labor primero era hacerles entender esa mexicanidad, cómo nos gusta, cuáles son nuestras costumbres y salir a la calle. A veces nos vamos como founders a platicar con la gente. Hemos hecho estos. Tenemos un equipo que hace el customer research. El que lo lidera es americano porque tiene la metodología, pero el equipo que le reporta es mexicano y vamos a las casas de los clientes, los entrevistamos y entendemos. Y eso para mí es importante que no solamente vayas equipo, sino que vayan mis co-founders y también los e-level, los que nos nos reportan, no los que están en nuestro operating committee. Entonces es una ventaja. Yo conozco mi mercado, me respetan porque sin duda no. Ese tipo de respeto no te lo no te lo ganas porque es mexicana, te lo ganas porque es buena. No, sí, porque no le estoy choreando. O sea, les estoy explicando cómo es el país, les estoy explicando cómo cómo se debe tratar a los mexicanos, qué productos y demás. Y después lo validamos porque no es nada más. O sea, en nuestra compañía somos muy como los principios de Rey Dalio, no? Este hay días meritocracy, no la 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 meritocracia, las ideas y no porque yo sea founder o porque este tal persona es un sí nivel 6 y level es porque no creemos en la meritocracia de las ideas y después con data la reforzamos. Entonces la ventaja que tengo es que soy mexicana y entiendo el mercado que queremos servir. La misión la tenemos igualita a los cinco desde el día uno y esa no la queremos cambiar, pero como lo hacemos posible gracias a que se los explicó es que lo hacemos más fácil. Es bien diferente que quieras como un extranjero traer soluciones en un mercado que no conoces a tenerme a mí que yo conozco profundamente y no lo conozco por ser mexicana, porque en el mundo en el que nos movemos tú y yo y cualquier persona que trabaja con nosotros es un mundo de más de privilegios y eso no nos el hecho de ser mexicano no no nos necesariamente habilita o nos da las las la la creabilidad de que conoces al mexicano. Hay muchos mexicanos, hay muchos méxicos por esa razón. Creo que nosotros siempre tenemos que tener la disciplina de seguir escuchando a la gente y entender realmente estos méxicos a los que queremos servir y entonces es una es una tiene una dualidad. Por un lado es mi superpoder, pero también eso también se me vuelve a veces cansado porque lo tengo que hacer constantemente. No está de educarlos en la en cómo servir al latinoamericano, a los mexicanos, incluso las cosas que son muy nuestras. Eso se los tengo que explicar y a veces es cansado. No es el downside de tener equipo también que sea extranjero, pero pues es la minoría, los equipos extranjeros Cerámico Founding Team y algunos miembros de la de del Operating Committee, pero también tenemos mexicanos. Entonces cada vez se vuelve más sencillo porque ya no soy la única explicándoles cómo ofrecer productos para para México. A ver, conciben o se juntan por ahí del 2017. Se lanza la primer tarjeta de story el primero de enero de 2020. Sí, son dos años de iterar, de planear, de construir, a veces no necesariamente de probar. ¿Cuál era la tesis inicial de la empresa y cuál fue la que finalmente vio la luz? El primero de enero de 2020. La tesis siempre fue. Hablamos de forma muy general de inclusión financiera y este para nosotros la tesis siempre fue empezar por crédito y no nada más porque era nuestro fuerte, que es bien importante que sea tu fuerte dar crédito, sino muchos, muchos creen que creando un producto de crédito es y que sea cool y que una muy, muy intuitiva y con mucho UX y bla, bla, bla. Eso no es suficiente. Tienes que saber dar crédito. Entonces sabíamos que dar crédito era nuestro fuerte, pero también entendíamos que para este negocio financiero en donde se requieran licencias es altamente regulado. Dar crédito a través de la licencia que habilita la posibilidad de que des crédito, que es la SOFOM, es el paso uno porque es la licencia relativamente más sencilla de obtener. Después viene el ahorro y la captación y es otra licencia que estaba planeada desde el día uno. O sea, desde digamos que desde el día uno teníamos siempre estuvimos convencidos de que dar crédito era el paso uno. Con tu propio balance, con nuestro propio balance, ya habíamos levantado capital no suficiente porque para esa época quizá cuando lanzamos ya teníamos 30 millones que habíamos levantado, pero el capital era suficiente para empezar a crecer el negocio y el iterar. O sea, el cómo si ha cambiado mucho. Iniciamos con una tarjeta, con una tasa de aprobación similar a lo que hoy en día tienen la mayoría de las cinta, que debes rondar por el 25 y con el tiempo sabíamos que a medida que aprendía nuestro sistema de originación, que lo ve uno de mis cofundadores, el de data, el modelo iba a mejorar de modo que esta tasa de aprobación iba a habilitar el acceso a más personas. Entonces no puedo decir que hayamos mudado la visión, simplemente la 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 manera de ejecutar nuestra misión ha ido mejorando en el tiempo con base en los resultados que hemos obtenido en el tiempo. Lo que me refiero es que queríamos dar crédito. Empezamos con una tasa similar a la competencia y si hoy en día te puedo decir que tenemos la tasa más grande y que puedo decirle que sí a todos es porque desde el día uno planeamos que fuera así. Nada más que esto no se da de la noche a la mañana. El poder tener modelos que aprueben a la mayoría es una cosa que se cocina en años y desde el 2020 y a la fecha el modelo ya te puede, ya te puede decir exactamente cuál es la probabilidad de impago de las de las personas que aplican por una tarjeta de de story. Esa es nuestra nuestra receta secreta. De hecho suena muy bonito. Sí, ya se levanté 30 millones de dólares antes de lanzar mi primer producto. Entonces pude dar crédito. Hubo alguien que te dijera Marlene, estás loca? No vas a poder hacer esto. Ve a los brasileños. Les está costando sangre. No, no. Nadie te quiso disuadir. No, 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 no. Y tampoco me distraigo. No me distraigo en ese tipo de conversaciones. Normalmente esos años yo creo que los cinco nos dedicamos nada más a construir. No estuvimos. Claro que no. Cuando estás levantando capital y recibimos muchos. No, no te dicen así de duro o al menos no recuerdo que nos hayan dicho. No es posible. Simplemente no le entran porque hay riesgo. No en estas. Cuando estás pichando la idea. Ahora cuál fue la manera en que en que nosotros decidimos hacer este levantamiento de capital. Primero que uno de nosotros se dedicara a eso. No los no los cinco. Entonces de alguna manera esa persona fue bien porque es el CEO y él es el que se tiene que encargar de traer el dinero a la compañía. No él es el que inicia las conversaciones con los fondos y él es el que empieza a tener a desarrollar porque no lo no lo tiene de origen. Es empieza a desarrollar esas habilidades primero de pichar bien y de tener la piel gruesa para recibir varios nos. Y esa es una habilidad. Está cañón. La tienes que desarrollar practicando y él nos protegió mucho. Entonces mientras él mientras él dedicaba tiempo a levantar capital, hablar con inversionistas, abrir la primera conversación. Nosotros estamos construyendo el negocio atrás y nos dedicamos a operarlo y hacerlo crecer y empezar a tener esos units económicos que luego a bien le iban a ser más sencilla a la historia, no para poder levantar capital. Cuando estás levantando capital, hay gente inversionistas que te dicen que no y por qué riesgo hay inversionistas que te dicen que no de una forma muy puntual y hasta descalifican tu modelo. Sí, hasta para sentirse mejor de no estar entrando, pero también lo pasa con mentores. Yo me acuerdo cuando en una de mis empresas teníamos mentores a los que admirábamos mucho y nos daban puntos de vista completamente opuestos. Ok. Y entonces, pues estás tú en medio como fundador, tratando de entender si lo que dice uno, lo que dice otro, lo que crees tú. Como tú dices, tienes que tener piel gruesa para saber que sí, que no. Claro, pero qué piensas tú de cuando todo el mundo empieza a opinar sobre lo que estás haciendo? Yo no escucho eso, no me distraigo, no me distraigo. Yo creo que como emprendedor tienes que saber cuáles son tus debilidades, o sea, las cosas en las que no eres bueno. Y yo sabía las cosas en que el producto, cuando lo usamos el producto, pues era un bebé feo. Me acuerdo perfecto que le mandamos un correo a todos en la compañía. Ahí está a todos, o sea, a los 30, 40, pero pues a los que teníamos en ese entonces, cuando iniciamos un correo, este bien orgullosos de nuestro bebé feito, no? Es como cuando dice Rick Hoffman de si no lanzas, si no estás, como dice? Si no te da pena lanzar, ya te tardaste, no? Si lanzaste ya un producto demasiado bonito, pues ya te tardaste, ya lanzaste demasiado tarde. Y entonces si lanzamos un bebé feito y este y no me estoy perdiendo, pero al final ese bebé feito nos permitió poder tener una historia más fuerte que contar a los inversionistas. Poderles decir a ver, a lo mejor no estoy en NPS que quiero tener todavía, no? La manca está mucho más abajo, la verdad, no? Entonces está en 68 por 68 puntos. No está mal. De hecho, está muy bien. No, de hecho, obviamente ahora we aim higher, pero este este bebé feito nos permitió. Primero lanzar rápido, porque también el time to market es importante. Cómo, cómo supimos, validamos mucho esta, esta idea de que los mexicanos necesitaban acceso al crédito. Primero hablando con gente. Es bien chistoso porque cuando vamos a hablar con gente a la calle, con ellos, pues necesito que vaya un traductor y demás. Pero es bien útil el poder validar las cosas que nosotros nos gustaría probar en el mercado y lanzar la tarjeta no fue la excepción. Nos fuimos a la calle a hablar con la gente. Evidentemente no es tan representativo, pero sí me ayuda mucho a que ellos se sensibilicen con la necesidad del mexicano y que el producto integre estas conversaciones que tomamos de la gente de a pie. Antes no tenemos la metodología, ahora sí tenemos equipo dedicado y experto en traer esta Intel para diseño de productos, pero desde nuestros inicios siempre ha sido la forma en la que diseñamos el producto y lanzamos una lista de espera seis meses antes de lanzar el producto. Y en estos seis meses medio millón de personas se registró por la tarjeta. Entonces eso te valida que es un producto altamente deseado en el mercado y ya después la ejecución va mutando. O sea, porque me acuerdo como dos meses después de haber lanzado la verde cita, que es la clásica, lanzamos un producto garantizado que no funcionó. No, y entonces es un producto garantizado, o sea, una secure card, no como una tarjeta con colatera, una secure card no funcionó porque el mercado mexicano no entiende que tienes que pagar mil pesos por la línea de mil pesos. Por ejemplo, en Estados Unidos es diferente, entonces también hay que considerar esas diferencias culturales. No todo lo que traigas de otro país necesariamente funciona aquí y de ahí la relevancia de estar escuchando al cliente cuando te he escuchado hablar y más en tiempo. Recientes hablas mucho sobre la cultura de story y entiendo que no fue una cultura que se planeó desde el día uno y que de hecho hace el año pasado o un par de años decidieron hacer este gran esfuerzo. En qué momento? Y esto fue post ser unicornio. Sí, en qué momento una empresa tiene que pensar sobre su cultura desde el día uno, pero no pasa nada si en un principio no entiendes bien la cultura. Muchos hablan cuando cuando son empresas de solo founders es más fácil que esta cultura del founder permee al resto de la compañía porque él tiene claridad de quién es, quién es y cómo va a ser la personalidad de su empresa. Pero aquí somos cinco y somos muy diferentes. Entonces primero era ponernos de acuerdo cuáles eran los valores, los pilares. Entonces, como además nuestra formación, la de ninguno de nosotros es en temas de people y cultura y esas cosas. Son muy técnicos, muy técnicos. Entonces nos costó tanto trabajo el tema de cultura. Yo creo que era nuestra mayor debilidad. No sabíamos ni cómo entrarle al tema. Traíamos gente que medio nos ayudaba, pero en realidad no eran los las personas correctas para ayudarnos a construirla. Leímos libros y iteramos en los valores. Hicimos una cantidad de cosas de empezar a tener pilares de cultura e hicimos acrónimos para que fueran fácilmente recordables para los colaboradores. Pero nada funcionó y en 2022, que fue antes de los meses, antes del unicornio, porque el unicornio fue en julio del 2022. Yo estaba por irme de maternity dos semanas porque no tomé maternity dos semanas, dos semanas, porque fue si este si section fue este cesárea. Y entonces este ese es otro tema, porque también el hecho de que no me haya ido de maternidad o por decisión propia de no, no, no quise irme. Luego te voy a decir por qué, pero yo decidí este tener a mi hija y luego regresar después de que la 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 cómo se llama? La cesárea me lo permitió en ese en ese tiempo Sherman, mi socio, se dio a la tarea de reformar la cultura y si nos preguntó, hizo las sesiones, pero ya se necesitaba porque había en la compañía como que nadie sabía qué onda con la cultura. En realidad, qué nos importa? Y si no lo haces de una manera tajante, tajante, puedes tener un problema muy importante de que la gente, la gente no sabe ni dónde está trabajando ni cuál es realmente lo que mueve a la compañía, cuáles son los valores que deben de regir en su día a día, etcétera. Había mucha confusión, no teníamos claridad nosotros mismos y entonces Sherman tomó la la el liderazgo de hacer ese cambio y fue lo mejor que nos pasó. Fue doloroso porque eso también causó que mucha gente decidiera irse de la compañía. Sí, irse por por decisión, ni siquiera nosotros ellos decidieron porque de repente decidieron que esta compañía se volvió muy estricta, muy dura, muy exigente, pero a lo que se necesitaba en ese momento para que este unicornio sea lo que háblame. Entonces, ¿qué significa forma? ¿Cómo terminaron definiendo los pilares? Y cuando dices tiene que ser de tajo, ¿cómo se ve este día en el que dejas de ser algo tal vez amorfo y se defines? Que entiendo que a muchos los atraerá y a otros tantos los repelerá. Sí, exacto. Naturalmente se 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 es una purga natural de la compañía. Los que decidieron no no trabajar con estos valores. Primero nos nos pusimos de acuerdo en las cosas en las que los cinco si estamos en un consultor o lo hicieron ya en casa, en casa y llegó equipo cada vez más, más señor con nosotros, porque hubo un momento en que éramos los cinco founders y luego teníamos no había directivo directores y luego había puros managers. Entonces no teníamos el seniority dentro de nuestro equipo que nos ayudara y de repente empezamos a contratar gente con más experiencia. Que con la cual empezamos este esta revolución completamente al interior de la compañía. Primero nos pusimos de acuerdo los cinco en que estos pilares que eran tres primero. Los cinco estábamos de acuerdo en que eran importantes y el primero era el enfoque en el cliente. Entonces, ¿quién no puede estar de acuerdo en el enfoque en el cliente? El customer focus, el hacer productos que sean que tengas al cliente en el centro. El segundo es el ownership, que básicamente es que que own your problem and solve it, no? Y esto era también para empoderar a nuestros equipos de que constantemente nos estaban preguntando y cómo lo resuelvo y cómo le hago, no? Y Marlene, dime, tengo este problema. No, own it. El ownership es el dos y el tercero es el de hacerlo rápido. El move the needle fast. Entonces estuvimos de acuerdo los founders en estos tres y el que se dio la tarea de hacer todo en las bocas y al interior de la compañía fue uno de mis cofundadores. Además, yo no podía porque estaba teniendo a mi bebé y estaba como en otro proceso que fue clave en lo que hoy en día somos y que si yo me hubiera distraído en estos temas, no lo hubiera completado en tiempo. Y me refiero a tener la licencia que yo me encargué de eso, lo compramos, compramos una so vivo, pero pues todo lo que vino de negociar, la compra, venta y luego de hacer el cambio de control. Entonces yo, si yo me hubiera ido de maternity, esto se hubiera atrasado muchísimo. Entonces para mí era uno de los proyectos más importantes. Hablé con el board, hablé con con mis cofundadores y les dije mi decisión es que me voy nada más este tiempo. Y este tiempo preparé mi 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 plan de ausencia dos semanas de quién se iba a encargar en mi equipo de las cosas que yo tenía que hacer en este proceso de la Sofipo y nada. O sea, es simplemente para mí era prioritario finalizar este proceso de cambio de control que hoy en día nos tiene donde estamos siendo una Sofipo y una Sofipo que que está haciendo ya captación y crédito. Has hablado mucho sobre tu inclinación o tu mentalidad de resolución de problemas, como eso ya está impreso en la cultura de story. Cómo se ve tú cuando te enfrentas a un problema muy serio, algo que tal vez te abruma? No sé si abrumar es la palabra o que tiene el potencial de rebasarte. Cómo lo abordas? Cómo cuando resuelves problemas complejos? No sé si has leído a Shane Parrish, pero no? Entonces tienes que empezar lo que lo que yo hago para no abrumarme es dividir el problema en partecitas. Y así te vas comiendo el elefante poco a poquito y no, no, no es algo tan sencillo. A mí me sirve mucho platicar con gente que ya lo ha resuelto antes, dependiendo del problema al que me refiero. O simplemente hablarlo con mi esposo, porque él tiene mucha claridad como es. Él no tiene los sesgos que yo tengo. Yo estoy muy inmersa en la operación. Él como externo, un outsider, me ayuda a ver las cosas diferente y él es muy práctico. Además de que tiene mucha estructura mental, se prepara y lee estos temas, modelos mentales y este tipo de libros. Platicando los problemas a los que yo me he enfrentado. Me ayuda a darme claridad y empezar a dividir el problema en pequeñitos, en pequeñitas partes que se resuelven por separado y de esa manera lo resuelvo. Y en términos de tú tener la calma y la claridad mental que se requiere cuando hay demasiado estrés, demasiado pasando. Levantar capital, volverte unicornio. Ahora tú eres alguien que en México es básicamente la cara de story. Hay mucha presión, muchas expectativas. ¿Cómo te mantienes entrada? Regreso a lo básico. Me enfoco para mí primero teniendo el equipo correcto. No pretendo saber resolver todo ni ser ni conocer absolutamente todo ni querer yo solita resolver los problemas. Entonces lo que me he dedicado en el último año, yo creo que si me hubieras entrevistado hace un año, hubieras entrevistado a una founder que está en construcción de una empresa. Muchas cosas como a medias. Entonces esta visión que tenemos de lo que es story se ha ido cocinando en el tiempo. No es fácil ser una empresa regulada. No es fácil que tu crecimiento dependa mucho de que te diga que sí la bancaria. Y me he convertido en una founder que planea mucho, planeo mucho los pasos que vienen, además de leer temas de emprendimiento que son básicos para el negocio. Yo soy muy práctica. Normalmente leo cosas que me van a ayudar a resolver un problema que tengo en la compañía en particular. Ojalá tuviera tiempo de leer más cosas, pero no. Entonces lo que lo que hoy en día hago es para para que yo pueda llevar a esto al siguiente nivel, tengo que entender muy bien en qué con qué reglas estoy jugando este juego. Me refiero al framework regulatorio, entonces leo mucho de la regulación. Sé muy bien hasta dónde puedo, cuál es mi mar, mi margen de acción que tengo con esta licencia y hasta dónde podemos llegar. Tenemos límites, hay cosas que yo no puedo, aunque quiere innovar, la regulación no me lo permite. Pero ahora me estoy dando el tiempo de también hacer un poco más de trabajo de policy. No, y antes no tenía claridad de estas cosas. Entonces cómo he logrado que a pesar de que puede ser abrumador para mí ser alguien que tiene el papel de cuidar la segunda línea de defensa en la compañía. Nosotros trabajamos de esa manera con los modelos COSO, control interno, primera, segunda y tercera línea de defensa. Yo soy responsable de la segunda línea y es proteger al negocio en todo lo de cumplimiento regulatorio. Entonces a veces eso es muy abrumador porque yo tengo que hacer posible que la empresa obtenga los permisos rápido. Si no tengo aquí a mis cofundados, preguntan a cuándo, 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 cuándo puedo lanzar. Ya están listos los productos, pero yo no más no, no les he traído la aprobación. Entonces eso me abruma muchísimo, pero lo he logrado resolver trayendo a la gente correcta, a mis jugadores, a aquí en mi equipo de la segunda línea de defensa. O sea, tengo puros a puros a que me ha costado mucho trabajo conseguir afuera y trayendo equipos a a mi segunda línea de defensa. Es que yo puedo primero ya hacer más hacer más predecible para el negocio, decirles cuándo va a estar lista su licencia o el permiso y hacer innovación. Estudiando la regulación profundamente es que este negocio para nosotros se vuelve más complejo porque le añades, además de la dificultad de levantar capital, de lo difícil que es cuidar el dinero y invertir en todas las cosas que importan, incluyendo el talento. Es que tenemos una regulación que que no necesariamente te permite ir a la velocidad que tú quisieras. Entonces todo eso es muy abrumador. Y este nada más teniendo el equipo correcto, organizándome bien. Yo planeo muy bien y me coordino con las áreas de producto. Mi cofundador con Sherman que ve producto. Nada más quiero empezar a entender hacia dónde él está planeando llevar los productos. Y yo le digo hasta aquí puede llegar y hasta aquí te voy a dar en los siguientes seis meses porque no es posible que me autoricen tal, tal, tal. Entonces hay mucha coordinación detrás y eso a mí me baja mucho las frustraciones. Y el nivel de overwhelming de sentirme abrumada con los problemas. Entonces no sé si esa es la respuesta. En realidad es tener el equipo correcto. Jugadores A en la parte más compleja del negocio, que es la regulatoria y todo lo que tenga que ver. Y estas labores tuyas regulatorias han desbloqueado muchas avenidas de crecimiento, porque si bien empezaron prestando lana solo de tu balance o ya recaudan y son las sociedades financieras popular. Pueden tomar depósitos, tienen productos que incentivan la recaudación. Cuéntame cómo ha evolucionado la suite de productos de Story. Ha sido bien interesante. Primero ha evolucionado la cultura. Ya te conté que en 2020 fue traumático para todos el cambiar la cultura. Se fueron muchos historias en esa época y es normal. O sea, es normal que como founder sepas que los las personas con las que inicias tu negocio no necesariamente van a ser las personas que la van a ver crecer. Necesitas talento diferente para cada momento de tu compañía y sin duda en cada una de estas etapas hemos tenido la gente necesaria. Para resolver los problemas de ese momento y este dicho eso, otro otra revolución cultural al interior de la compañía que ha sido dolorosa porque la seguimos viviendo es el de pasar de ser una tech company o tech startup o scale up. Ya no por el tamaño que ya tenemos a ser una empresa regulada y eso lo iniciamos desde el año pasado que logré cerrar la compraventa de esta empresa regulada. Sabía que iba a ser doloroso y por eso he ido haciéndolo paulatinamente. Primero contratando a las personas que ya supieran a qué tipo de empresa entran porque si tú quieres tratar de traerte puros puras personas de tech startups se le vuelve muy se vuelve muy difícil para ellos entrar a un mundo regulado. Este en donde no pueden ser o no presentar libres como quisieran para hacer cosas. Entonces lo he ido haciendo todo 2023 poco a poquito entrenamientos entrenamientos y ya ahorita creo que ya tengo una compañía que se siente más cómoda con más controles internos. Tenemos documentado prácticamente todos los procesos. Yo soy mucho documentar porque además en parte mi carrera profesional estuve en calidad tres años documentando procesos para una financiera. Entonces para mí es importante que quede documentado, que haya controles, que haya scorecards, que sepamos si está o no funcionando. Y te digo, empecé en 2023 poco a poco. En un principio convencer a todo mundo que le dedicara tiempo a esto fue bien difícil. Y después también traje el equipo que les documentará, porque también no puedo distraer a los equipos para que estén documentando eso. Y ya ahorita ya tengo documentado 220 y tantos procesos dentro de la compañía. Ya todo esto se lo mandé a la bancaria y ya está. Ya nos sentimos más cómodos con el ambiente regulado, pero es un reto día a día porque esta licencia inició como nivel uno y ya la estamos llevando a ser nivel cuatro. Ya me voy a meter en temas técnicos, pero es diferente que operes con una SOFIPO nivel uno a nivel cuatro en temas prudenciales, en controles, en temas de riesgo operacional, todos riesgos financieros y no financieros. Todo esto no existía antes y ahorita ya tengo como yo soy la responsable de governance. Tengo todo los governance, los cuerpos de gobierno, los comités correctos para tomar las decisiones, para documentarlas. Y todo ha cambiado de un año para acá o año y medio para acá. Ya es una empresa totalmente diferente. Ya no somos una tech startup, ya somos una empresa regulada y mi challenge y lo que siempre voy a procurar mantener es la agilidad. Entonces yo quiero que todos los historians que vienen sobre todo a sumar y hacer productos increíbles para los mexicanos se sientan que están en una compañía ágil y no es imposible. La verdad es que lo estamos logrando teniendo el equipo correcto. Tengo un equipo regulatorio que siempre se pregunta el cómo sí, el cómo sí, el cómo sí. Y es el equipo que de cierta manera es el encargado de decirle que sí o no a producto, pero con mucha creatividad. Y los productos entonces que hoy tienen en el mercado que estás haciendo alianzas con Shane y estás. Cuéntame cuál es la estrategia, por qué la diversificación tan rápida? Sí, esa esa alianza es bien importante porque Shane y nosotros tenemos un segmento muy similar. Tenemos creo que 90 por ciento de afinidad en el segmento que atendemos. Es una moda que es accesible para prácticamente todos. Está tratando de democratizar el acceso a algo que normalmente no tendrían acceso, que es estar vestidos o tener acceso a la moda y a otras cosas, porque la plataforma de Shane vende más que ropa. Y nosotros damos acceso y no tratamos de no dejar a nadie afuera. Entonces tenemos una misión muy similar, nada más que con productos distintos y creo que era un partnership muy obvio. O sea, queremos darle acceso a la gente más allá de su producto financiero. También incluso para que puedan las mujeres comprarse un vestido y cosas que a lo mejor antes difícilmente podían tener porque no se sentían merecedoras de eso o simplemente nadie les dio la oportunidad de que lo pudieran hacer. Entonces yo estoy convencida y es la misión que nos mueve poderle decir que sí a la gran mayoría y que la gente se sienta merecedora. Por qué no? Y eso es en el lado del gasto, vamos a decir, en el lado del ahorro y la recaudación. Y hicimos accesible mediante la cuenta de depósitos a la vista que la gente pudiera ahorrar su dinero y tener el dinero disponible. Por eso para nosotros era importante hacerlo a la vista y fuimos los primeros en lanzarlo en México. Lo lanzamos en octubre del año pasado y lo que me gustó es que después de que nosotros lo lanzamos, porque lo llamamos la revolución del sí, la revolución de las tasas, después nos siguieron otros jugadores. Me dio muchísimo gusto haber sido el primero. Era un statement, era decirles si se puede, si se puede sacrificar los márgenes para compartirlo con la gente. Y además hace sentido porque para que puedas motivar a que la gente ahorre lo poquito o mucho que tiene de dinero, tienes que darle pues algo a cambio y el interés que el rendimiento que estábamos ofreciendo. Lo hicimos suficientemente interesante para que para que la gente se motivara a dejar su dinero guardado. Pero además viene a completar lo que queremos, que es la educación financiera. Entonces en Story queremos que la gente tenga acceso al consumo, que te voy a decir que aunque aunque la tarjeta de crédito es un producto que es 100 por ciento de consumo, el comportamiento de los usuarios, de nuestros usuarios, nos hace ver que al menos un 35 por ciento de la gente lo usa más productivo en sus micro negocios. Están usando la tarjeta para comprarse los insumos para sus negocios o para revender o para las cosas. Todo eso lo podemos ver con la data. Es increíble ver cómo inicialmente son de las cosas que ha cambiado nuestra forma de ver cómo solucionamos los problemas o cómo solucionamos el problema del acceso a servicios financieros. Darte cuenta de que más allá de dar un acceso a crédito que pueda cada quien decidir en qué usarlo, el que realmente les estás dando la oportunidad de que con ese dinero fonden sus negocios era algo que yo no veía antes. Y entonces ahora me motiva a ir todavía más con más ganas adelante, con más productos. Entonces la parte de crédito es importante, pero para completar la educación financiera, la parte de poder ahorrar de primero darles un producto que está a la vista, porque en estas conversaciones con la gente cuando estábamos diseñando el producto de captación, nos decían que una de las cosas que no les gustaba de meter el dinero en las cuentas de banco, además de que les cobran comisión por manejo de cuenta y esas cosas, es que si lo quieren invertir no está disponible, lo tienen a plazo y les preocupa que en una emergencia no lo puedan. Entonces por eso lo hicimos a la vista y me encanta que después de nosotros nos hayan seguido otros, porque es justo el statement que queríamos hacer pasar a la industria. Es como si se puede sacrificar los márgenes y aún así hacer de este negocio, si le compartes a la gente de tus ganancias, porque además es su dinero, no? Malen has hablado mucho sobre ser mamá, sobre estas acciones que has tomado de separarte de tu primer hijo prácticamente dos años, de tu bebé recién nacida dos semanas después de haberla tenido. Tu mamá fue dentista y tu mamá sacrificó su carrera por estar con ustedes. Sí. Cómo comparas estos dos approaches, estas dos filosofías de paternidad o de maternidad? Mi mamá lo hizo porque no tenía quien le ayudara, no tenía a su mamá cerca o a su suegra para poder hacerlo y ella tuvo que sacrificar su carrera y para ella fue más importante. Cuando mi papá decidió salir de La Paz y venirnos a vivir a la Ciudad de México, pues la única manera de hacerlo y que mamá estuviera tranquila de con quién dejaba a sus hijos era que ella dejara de trabajar y fue el sacrificio que ella hizo. Yo no me he visto la necesidad de hacer esos sacrificios porque si tengo, me construo también la infraestructura detrás mío que me permite estar aquí tranquilamente contigo, estar con mi equipo e incluso hacer esos sacrificios a principio de mi carrera emprendedora, de no estar ahí porque sé que está con mi mamá, está con mi suegra, está con mi tía. Entonces eso es una fortuna para mí tener. Mi mamá no tenía eso, entonces es muy diferente. Yo normalmente dejo a mis hijos con familia, que tengo la fortuna de tener cerca. Sí, piensa lo mismo, que hace todo mucho más difícil cuando estás solo. Exactamente. Oye, Marlene, hablas de este ritual que tenían los domingos con tus co-founders, ya no lo tienen, pero tú sigues teniendo un ritual de planear tu semana los domingos. Sí. ¿Cómo se ve ese ritual? Pues primero bloqueo mis mañanas para estar con mi esposo haciendo ejercicio. O sea, todas las mañanas vamos, aunque sea media hora a caminar, porque es el momento en que platicamos. Si no, no tengo mucho tiempo o es el momento en que tratamos de compartir algún podcast, libros o demás y es en nuestro espacio. O aunque sea irte al sauna a meterte al sauna infrarrojo, porque también son temas de salud que me importan, no cuidarte también el tema de la cardiovascular. Entonces lo bloqueo toda la semana. Salvo casos excepcionales, trato de no aceptar desayunos. Entonces cuido mucho ese tiempo personal ya después de las nueve de la mañana. Entonces ya tengo todo mi día organizado y si tengo exactamente planeado que hago los lunes, martes y martes y miércoles son dedicados para mi mi equipo martes con el equipo directivo para planear, para priorizar. Revisamos OKRs. Tengo una persona que es mi mano derecha que hace de chief of staff y me ayuda a organizar agenda, la manda con tiempo, todos los directivos ponen sus temas y entonces yo ya desde el domingo ya sé los temas que voy a ver el martes y me preparo. Entonces digamos que mi ritual es gracias a mi equipo que me organiza todos estos temas. Yo el martes ya llego con los con conocimiento de lo que se va a platicar los martes y con respuestas, porque no es nada más venir a escuchar que piden esto o el otro o claridad y demás. Yo ya traigo desde antes preparado mi martes con. Soy me trató de ser muy eficiente con mi tiempo y entonces en lugar de tener una junta tras otra que me choca, que haya juntas que no estén bien planeadas. Trato de ya ir con respuestas para cada uno y que sigue y además le doy follow up y estoy en todo y le estoy preguntando a ver de lo que te aprobé o lo que bueno que ha pasado. Entonces me gusta retar a mi equipo y el miércoles es con ellos y su equipo. Entonces las mismas preguntas les hago a la gente que les reporta. Entonces martes y miércoles en las mañanas, casi toda la mañana y en la tarde a veces estos días pues veo este gente que quiere platicar conmigo, potenciables partners y ya lunes y viernes son mis días de feedback para el equipo de one on ones. Entonces casi toda la mañana de lunes tengo a diferentes directores, control interno con los one on ones en donde tenemos escrito todos los temas vistos la semana pasada y este vemos, vemos pendientes y me van simplemente reportando cómo van y lo mismo en la mañana del del viernes. Entonces lunes y viernes es eso. El jueves es más libre. El jueves cuando acepto, por ejemplo, ir a algún evento, alguna plática. Este ya soy muy, muy selectiva. La verdad, yo creo que como dices que no. ¿Cómo dices que no? Marisa dice que no. Ya tienes a alguien que dice que no. Marisa es la que se lo mando y ella es la que dice no, no tiene tiempo. Porque en serio ya este sí soy muy como tengo poquito tiempo. Si soy más selectiva, estoy yendo solamente a cosas que creo que sí viene a sumar story, a cosas en donde me van a sumar a mí en networking y ya. Y todo el mundo me dice te la pasas en no. La verdad es que todo está bien planeado. Voy soltando información, no en el momento en que estoy lo suelto después. Este de modo que se ve que estoy constantemente en eso, pero no, en realidad estoy cuidando mucho a dónde voy. ¿Cómo se llama el rol de Marisa? Es PR manager. Entonces, como le dices que no a todas las demás cosas que no son requerimientos tuyos de PR o de presencia en un evento, pero que son reuniones, gente que te está buscando. Vámonos a tomar un café que debe de haber muchos de esos. Sí. Cuál es el lenguaje que usas para respetar tu tiempo y no ofender? Sí, no les soy muy honesta. Les digo que estoy ocupada, que no puedo, que lo voy pateando para para después. Mis jueves y trato de darme el tiempo para esos cafecitos. Aparte hay que ser agradecidos. Yo siempre he sido una persona muy agradecida porque parte de la razón por la que estoy aquí es que muchos de esas personas a lo mejor me dieron también su tiempo, me dieron, me enseñaron algunas cosas, me escucharon, me resolvieron algunas necesidades que tenía para la compañía. Entonces, básicamente en retribución soy muy agradecida y si les doy esos cafecitos, es pero no es inmediato. Siempre lo agendas normalmente los jueves, que es cuando tengo tiempo para eso. Y por qué hablo mucho de las mañanas? Cuando te digo que es que me parezco a Terry, cuando digo que tienes que empezar con lo más difícil. Me gusta después de mi, de mi, de cuidarme, hacer un poquito de ejercicio y desestresarme en la mañana. Este empezar con lo más difícil que son los problemas más difíciles que tengo con no sé si todo es problema, no, pero los retos más difíciles de la compañía y en la tarde ya lo tengo más tranquilita e incluso lo tengo más tranquilita que me puedo escapar a estar con mi hijo que le encanta el tenis y que se está poniendo muy serio en eso. Entonces para estar con él y que y que vea que lo apoyo, no? Entonces ya ya sé que lo llevo él o lleva a Miquel al parque. Este por eso empiezo con lo más difícil primero y te escuché hablar que leíste Atomic Habits, hiciste una auditoria de hábitos y descartaste muchos hábitos. Qué tipo de hábitos descartas? Sí, muchos hábitos que no te das cuenta cosas como el teléfono me consume mucho mi tiempo. Veo veía este antes sin tener tantos controles. Mucha no sé si basura en realidad muchos temas que me interesan, que es de bienestar, de comer sano y demás, pero que no tengo tiempo de darle follow up. O sea, no tengo porque si no tengo tienes un sistema que también es algo que hacemos mucho en stories, tener un sistema que nos permita hacer el decision making y la resolución de problemas. Si no tienes un sistema que la que toda la compañía entienda para resolver problemas, es bien difícil que 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 hagas algo posible, no? Y entonces me caché a mí misma perdiendo mucho tiempo en viendo información valiosa que no me sirve de nada, no me sirve de nada. No le doy follow up, no lo meto a mi sistema para poder en mi vida incorporar esas buenas prácticas o esas cosas que ves tan valiosas. Y entonces ya no lo hago tanto y si lo hago, lo hago con una computadora en donde registro estas cosas de y ya lo puedo, meter a mi sistema y qué controles pusiste? Pues básicamente en la comida es como estas fórmulas como la de Naval Ravican que decía la 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 felicidad es igual a salud, más dinero, más conexiones, no? Y entonces para esos tres componentes veo salud que implica para mí es dormir. Antes no dormía tanto, entonces empiezo a hacer cambio de hábitos. Estoy durmiendo ya mis ocho horas, siete y media o siete y media al menos, no? Este y segundo alimentación, comer lo más que se pueda comida viva, comida saludable. Este y eso no significa que me restrinjo en todo, nada más que en toda mi vida es un balance y comer, dormir y eso en alimentación y luego en en la. Perdón, más ejercicio y ejercicio que es bueno para mí ejercicio y como tengo poquito tiempo es high intensity training, no? O sea, nada más hago lo que me daba resultados más eficientes. Este tampoco quiero ser este modelo ni nada. O sea, lo que quiero es mantener saludable y hacer un poquito de pesas porque pues he leído la importancia de construir músculo, no? Sobre todo cuando cuando envejezca poderme mantener independiente y libre. Este en mis. Tomas suplementos, tomo suplementos, creatina, sobre todo creatina y tomo magnesio. Este pues ya sabes todo lo que puedes aprender. Si tomo una cantidad de suplementos en mi cocina, tengo un cajón lleno de suplementos y este mi esposo es el que se me ayuda a él. Él me prepara las mi coctel porque si no, no me da tiempo. O sea, es bueno tener a un compañero en la vida que que si sabe que no tengo muy poquito tiempo, este él me los prepara y entonces sé que en la mañana, en la noche magnesio para poder dormir bien en la mañana antes de ir al gimnasio. Ya sé que me han recomendado algunos que es después de hacer ejercicio, pero yo tomo antes de hacer ejercicio mi proteína y la creatina. Bueno, y si la tomas con tu proteína, que tiene un poquito de carbohidratos, está bien. Lo que no es tan bueno que yo también lo hacía y lo dejé de hacer es tomarlo en ayunas antes de hacer ejercicio. En este caso es mucho mejor después de hacer ejercicio con alimentos. Entonces tiene que tener proteína. Pues con alimentos vamos con alimentos. Bueno, no, mi proteína tiene muy bajo carbohidrato, entonces igual. Pero bueno, no hay que ser puristas, no? Sí, exacto, pero si tomo suplementos sobre todo este cosas que me hagan tener energía, este dormir bien en mi fórmula de la felicidad, no es mía, es de Naval Ravican, pero este entonces y luego dinero, pues evidentemente tengo mi toda la parte que estoy construyendo con story. Ahí estoy metiendo mi capital y la parte de relaciones humanas, pues son las que puedo en mi tiempo y mi realidad construir. O sea, trato desde hace mucho tiempo. Decidí que en eso también tengo que ser muy selectiva y en el camino he dejado amistades que quiero, pero que en este momento de la vida siento que no, no es donde puedo invertir tiempo. A lo mejor no, no estamos en el mismo. Y estoy tratando ya de retomar cosas amistades del pasado porque por un tema de agradecimiento y el tiempo limitado que tengo, trato de construir amistades con gente. Que a mí me que yo siento que son buenas personas muy espirituales, que yo simplemente conecto mucho y Terry es una de esas personas, conecto mucho con ella, con sus valores, es una buena persona, además de brillante. Entonces esas son el tipo de relaciones que estoy construyendo desde un tiempo para acá y mis cofundadores son ese tipo de relaciones que construyo y cultivo. No, no sé si pueda decirles amigos, quizás sí, yo ya los veo como más que amigos. Entonces esas son las tres cosas que que decido llamar felicidad en la fórmula de Naval Ravikant en los próximos 12 meses de todo lo que traes en el plato. ¿Cuáles son los planes que más te emocionan? Me emociona muchas cosas. Me emocionan más países. Acabamos de lanzar Colombia. Mucho me emociona porque estoy haciendo cumplir. Digo, perdón, estoy cumpliendo ya este este esta visión que teníamos. Estoy, estamos de llevar a story y nuestras soluciones de inclusión financiera a otros países. Me motiva muchísimo, pues son cosas que me emocionan mis siguientes meses. Y para cerrar, Marlene, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, que diría mi mensaje en el cielo sería sin duda cree en ti, pero empieza por lo más difícil. Empieza por la tarea más difícil, empezando por creer en ti y después de que crees en ti, empieza por las tareas más difíciles. Primero lo demás va a ser más sencillo. Alguien que interesante historia, tu historia personal, lo que están construido con story, tu rol en un equipo tan diverso. Eres una crack. Estoy seguro que estás como te lo escribí en el libro, motivando a muchas mujeres, pero también a muchos hombres y a muchos mexicanos de que se pueden hacer las cosas con propósito y al mismo tiempo construir algo bien grande. Donde puede la gente seguirte, saber más de ti, saber de story, aplicar por una tarjeta? Tengo una cuenta en Instagram, Marlene Garayzar, la cuenta de story también, story card y este y también estoy en Twitter, pero menos. Entonces más bien Instagram y en LinkedIn. Ahí sí recibo muchos mensajes, trato de responder la gramada, me tardo, pero sí respondo y sí, como Marlene Garayzar y las cuentas de story también, como también las monitoreo, no sé en qué momento, pero también checo este comentarios, quejas y demás. Me meto cuando tengo un tiempecito, también las leo. Entonces también hay gente que me escribe a mi directo y todo lo atiendo. Algo que quieras agregar? No, nada, muchas gracias por el espacio. So gracias por hacerme parte de cracks. Pues bienvenida. Gracias. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo con alguien utilizando WhatsApp o el link cracks punto L a diagonal episodios y ayúdanos así a que más gente se entere de nuestro contenido. Suscríbete en Spotify, dale suscribir en YouTube y danos una calificación de cinco estrellas en Apple Podcast para que más gente nos pueda encontrar. Y recuerda que si quieres recibir todos los viernes, un correo de mi parte muy breve con cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases, cosas que encuentro en internet, que me recomiendan mis invitados o mis amigos y que creo que pueden ayudarte a tener una conversación más interesante el fin de semana, una vida más productiva. Puedes hacerlo registrándote totalmente gratis en cracks punto L a diagonal viernes y así recibir mi correo viernes de cracks en tu inbox puntualmente todos los viernes. Son más de 100 mil personas las que lo reciben cada semana, así que vas a estar en muy buena compañía. Eso es todo por hoy. Yo soy Uso Traba y espero que tengas una semana de cracks.